Muy buenas noches, pueblo de Esquipulas, estamos en su segmento Frente a Frente, en esta oportunidad con el ingeniero don Antonio Aldana, gerente general de COSAJO RL. Bienvenido a Frente a Frente, ingeniero. Queríamos preguntarle, ¿cómo encontró usted COSAJO cuando vino y cómo está ahora? Bueno, pues, miren, qué buena pregunta, qué buena. Y le hace honor al nombre de su programa, Frente a Frente. Resulta que cuando la encontré es un gran equipo humano, que lo que hice fue, como responsable de ellos desde el inicio como gerente general, apoyarme en ellos y aprender lo que a mí me hacía falta en el tema de, propiamente, cooperativismo, ¿verdad? Aunque mi familia siempre había estado relacionada con el cooperativismo, pero ya la operación no la conocía. Entonces, una experiencia maravillosa y yo he aprendido en estos 15 años que tengo estar en COSAJO, es mi COPE, cómo identificar a las buenas personas que son los que logran comprometerse con la institución y, sobre todo, hacer equipo. De ahí vienen los resultados. Los resultados ya es consecuencia. Lo más importante es hacer equipo y tener bien claro qué es lo que queremos. ¿Cómo se posiciona la COSAJO a nivel nacional e internacional dentro del ambiente o el ámbito de las cooperativas? Tenemos una federación de cooperativas de ahorro y crédito que su nombre comercial es MICOPE. Somos 25 cooperativas en Guatemala. Somos un segmento de cooperativas a nivel latinoamericano de respeto porque somos unidos. En los demás países algo ha fallado y las federaciones se quedan con falta de liderazgo o falta de transparencia porque lo que manejamos somos personas y manejamos dinero y ahí está el riesgo. Entonces hay un montón de consecuencias o se meten demasiado con sectores que los hacen quebrar, ¿verdad? Por decir, se meten a la vivienda y de repente la vivienda cambia o el país en donde están. Y hay un montón de casos así. El nuestro es de éxito. Es debido a un buen compromiso y un buen liderazgo que ha habido en todas las cooperativas que estamos en MICOPE. De esa cuenta que COSAJO en volumen de activos es la que más tiene y la que más ahorros capta, la que más préstamos también coloca. Y somos una cooperativa que estamos bien comprometidos con las personas, ¿verdad? En el oriente del país. Cada una de las 25 cooperativas hacemos valer un reglamento de mercado en donde no nos podemos meter en áreas donde están otras hermanas cooperativas. Y esos reglamentos se han aprobado entre las mismas cooperativas, entre los mismos consejos de administración y comisión de vigilancia. Y por eso es el éxito que se ve, lo de la marca, lo de cuidar mejor las disciplinas financieras. Dentro de este posicionamiento, ¿qué estrategias ha usado COSAJO para estar donde se sitúa ahora? Seguir al asociado, seguirlo, a donde sea que vaya. Tanto es así que nos fuimos a Monquisco, un pueblito pequeño que está a dos horas de Manhattan, en Nueva York. Y queríamos saber qué pasa con las remesas, qué pasa con esa necesidad. Lo expongo como un caso de ejemplo. ¿Qué necesidades tienen ellos allá? Nos fuimos a dar cuenta de una realidad bien triste. Y también para atenderlos mejor. Entonces, tal vez la clave es seguir y entender qué necesitan. Lo que damos es servicios a través del ahorro que captamos, la confianza que generamos. Y luego colocamos ese ahorro en créditos. Y esa dinámica nos hace tener variedad de sectores comerciales. Estudiantes, artesanos, maestros, asalariados, gente obrera, gente campesina. Mire, tenemos de todo. Es una belleza de gente. Es una belleza, 95 mil asociados. Dentro de estas estrategias que ustedes tienen, ¿qué lugar ocupa la Asamblea General de Asociados que anualmente ustedes realizan? Mire, es un ejercicio de democracia. Es un ejercicio de transparencia y que estamos obligados a hacerlo anualmente. En los tres primeros meses del año, nuestros estatutos, que es nuestra ley orgánica, nos obligan a dar ese rendimiento de cuentas. Cuando uno rinde cuentas, pasa todo el año pensando en qué cuentas va a dar, ¿verdad? Y eso nos obliga a la administración que yo represento en este momento, como gerente general. Y también a los 10 directivos, consejo de administración que son 7 y 3 de comisión de vigilancia. Pasamos muy pendientes del informe que vamos a dar el año siguiente. Y así son todas nuestras acciones. Por eso, si no hubiera rendimiento de cuentas, a lo mejor se acomodara uno y dijera, pues yo soy honrado, pero no documento. Y ahí está el problema, cuando uno no documenta. ¿Cuáles son los temas fundamentales que se tocan en esta asamblea, ingeniero? Pues mire, son concretamente en los estatutos, está muy específicamente todos los puntos que el consejo de administración tiene que reportar a la asamblea, que son estados financieros. Son todo lo que aconteció el año anterior, en este caso, el 2012, ¿verdad? No podemos hablar del 2013. Hay un segmento en que sí se habla, un punto de agenda, donde se da a conocer el presupuesto del año en curso. Pero es un pequeño segmento comparativamente al tiempo que se le invierte al 2012. Todo está centrado en el 2012. Entonces, son estados financieros. Comisión de Vigilancia también da su informe y da su opinión sobre lo que aconteció y cómo cuidamos todos los recursos. ¿Qué tan consciente está el asociado de la importancia de esta asamblea y de participar en la misma? Bueno, la clave es la participación, como usted lo dice. Es lo que quisiéramos lograr. Es un gran reto que todos nuestros asociados de COSAJO, son 30 mil en Esquipulas, el resto está en los municipios del departamento o en la capital, pero la mayoría está concentrada en el departamento de Chiquimula. Que ellos participen es lo que uno quisiera. O sea, cómo lograrlo, invitándolos, dándoles información. Ojalá y leyeran los estatutos, porque ahí están sus derechos y también sus obligaciones. Porque a veces solo uno apela a los derechos, pero se le olvidan las obligaciones y ahí no está completo la fórmula de que todo eso en un ambiente de democracia, Dios me guarde, si no se cuidan esos aspectos, ¿verdad? Se hace un descontrol. Y eso es lo que la Junta Directiva, el Consejo y la Comisión de Vigilancia, según estatutos, ellos son los que presiden la Asamblea. En esta oportunidad, pues cinco de ellos terminan su periodo. Son cinco de diez directivos. El 50% se va a renovar. Ellos terminan cuatro años. O sea que cada periodo es de cuatro años. Cada periodo es de cuatro años y ahorita se queda la mitad. Digámosle los que están aprendiendo, porque los más experimentados son los que terminan. Llegaron a su cúspide de aprendizaje dentro de la Junta Directiva tomando decisiones, sintiendo que es el cooperativismo, con MICOPE, con otras cooperativas incluso del Salvador. Y todo ese movimiento, de repente, se termina los cuatro años. Y qué curioso, ¿verdad? Pero también es muy sano. Es muy sano. Esa renovación. En mi caso, como gerente, pues tengo la alegría de recibir cinco nuevos. Y la tristeza de separarme de cinco buenos amigos que se van, que son cinco jefes. Entonces, yo le puedo decir que tengo diez jefes. Chulada, mire, es alegre eso. Y para finalizar, ¿qué es lo que COSAGO tiene como meta para el 2013? Pues mire, en cuanto a expansión de servicios, estamos conscientes de que lo que hemos alcanzado es, estamos cómodos con eso. No estamos ampliando más agencias este año, solo consolidando ellas mismas, sintiendo mejor los mercados. Queremos dedicarnos más a los jóvenes. Le digo los jóvenes porque está el infanto juvenil hasta con una mascota, que es el famoso Truque, que adoran los niños. Pero de repente los jóvenes no tenemos mucho, se nos van, porque también a ellos a Truque ya no les llama la atención. Entonces, estamos tratándolos de agarrar y de captarlos. Ese es algo nuevo, pues. También tenemos el compromiso de captar más ahorro, de provocar más el ahorro y de balancearlo con el crédito. La capital es enorme, ahí tenemos un gran mercado, pero ahí vamos con pies de plomos, porque allá la gente no nos conoce mucho y también no podemos arriesgar el ahorro que nos dan colocándolo en manos de gente que a lo mejor no lo vaya a cuidar. Entonces, estamos más bien visitando empresas, buscando grupos organizados. Acá, que es nuestro patio, le puedo decir, el oriente, en Chiquimula, concretamente, todo el departamento, ahí captando ahorros en nuestras unidades móviles, sintiendo que también la responsabilidad social nuestra es dar a conocer que lo que nos interesa más son las personas. Y esa es nuestra filosofía y queremos acentuarla más este año. Para despedirnos, las cámaras de Noti 13 Plus son suyas y quiere dirigirse a los asociados y hacerles una invitación para la asamblea. Tenemos unos minutos todavía en genio. Muchas gracias por la oportunidad, frente a frente, que nos dan este día. Y resulta que quisiéramos que todos llegaran a la asamblea. Será el 17 de marzo, un domingo, siempre en Parque Chatún. Hay un lugar especial para recibirlos. Es un momento de fiesta, también un momento de compromiso, y nos agrada sentir cuando nos visitan, porque llega gente de todos los sectores, nos hacen sentir muy bien, porque con mucho compromiso llegan. El orden de la asamblea siempre es admirable, como también el voluntariado de entre los mismos asociados, que cuidan la comisión de escrutinio y todo el orden, la logística por los mismos empleados que nos damos la tarea de hacerla. Es una fiesta. Vayan el 17 de marzo. También el 3 de marzo, 15 días antes a la asamblea, tenemos lo que llamamos la asamblea de niños. Le llamamos así porque es el semillero. Y también están invitados a que lleven a sus hijos para que sientan lo que es el cooperativismo y aprendan un poquito de lo que es la solidaridad, el apoyo mutuo, a través de los principios y valores que en juegos los vamos ilustrando para que los niños se vayan metiendo en esto que nosotros sentimos, que es la filosofía cooperativista. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Este ha sido su segmento Frente a Frente. Muy buenas noches. Muy buenas noches.